Algunos me preguntan que dónde estaba todo el día, no pude contestar mensajes porque estaba terminando de mudarme, ya saqué todo, ahora tengo que pasar el vacuum, la aspiradora y por qué tengo la máscara y estoy aquí sola, supuestamente no, es que hay un par de gente aquí y no, me tengo que quedar con la mascarilla, ay Dios mío, bastante que hacer, ya este capítulo de mi vida se cierra, aquí estoy, bueno, uy, estoy sudando, estoy con los pelos parados he estado todo el día moviendo cosas, ese es un video súper casero, señoras y señores esto es lo que hay, esto es lo que hay, me falta una herramienta para sacar eso aquí está el patio wow, estoy cansadísima, todo no es color de rosa, hoy es día de limpieza, de mover cosas pero así termina todo fueron cinco años de mi vida, este capítulo aquí termina fueron buenos, malos, un poquito de todo lamentablemente, wow, mira mis pelos, diablo la pandemia me obligó a mudarme no, no había otra opción mi situación se jodió completamente pero, a la misma vez agradecida las cosas pasan por algo siempre y bueno, vamos a ver rezando que este nuevo capítulo sea muchísimo mejor y aquí se queda todo buenos recuerdos malos un poquito de todo, como lo dije pero siempre, siempre yo digo esto las cosas siempre pasan por algo vamos a ver qué nos espera en los próximos años en esta nueva aventura así siempre lo digo yo todo es una aventura, señoras y señores la vida es una aventura la vida hay que tomar riesgos y estoy contenta a pesar de que aquí se termina todo esto bueno estoy como que quería esperar para ver qué es lo que iba a sentir al estar aquí por última vez última vez en este apartamento donde viví cinco años y fíjense que no siento no me aferré a este apartamento no le tomé tanto cariño como otros lugares creo que esa es una buena señal así que estoy viendo estoy caminando mientras hablo para asegurarme que que tenga todo a ver voy a salir un ratito para que puedan ver por acá yo ni veo el árbol para el otro lado eso es lo que hay señoras y señores esa es la realidad no hay nada del otro mundo nada lujoso esta fue mi humilde casita por cinco años así que voy a apagar esta luz ya la luz no se paga más no y eso fue todo muchísimas gracias por ver este video súper casero súper rapidito solamente para enseñarles a lo que me estaba dedicando el día de hoy por eso no he podido contestar ningún mensaje no he podido meterme ni hacer ningún vivo así que este video tampoco va a ser nada fancy ni nada recontra bien editado porque no eso es lo que hay esta es la situación terminé y estoy como que como que un peso ya se me va de encima terminé de de mudarme esto era lo último me ha tomado como dos dos tres semanas más o menos aunque no lo crean pero yo lo planeé así me quería tomar mi tiempo y y bueno ya terminé esto es todo se cierra un capítulo señoras y señores y se abre otro así que nos vemos en la próxima estén pendientes viene más música más entrevistas más videos diferentes temas estén pendientes y me perdonan esta facha señoras y señores pero que se joda esa es la situación actual es la realidad no todo es color de rosas como lo dije anteriormente nos vemos y estén pendientes en los próximos videos los quiero mucho chau